Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacad las zonas. Defendid el terreno. Toma de zona en curso. El objetivo es nuestro. Proceded a tomar esa zona. Esa zona está cayendo en manos del enemigo. ¡No! 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 ¡Estáis igualados! Presionad, vamos. Recuperad nuestra zona. No podemos permitir que nos echen. Tomad la zona. Recuperad nuestro avión contra espionaje enemigo en camino. Avión espía enemigo en camino. Nuestra iniciativa va en aumento. Hemos tomado el objetivo. Iniciativa en aumento. Tomad esas zonas. Tango, un grado solicita aviones mía. Presionando. Obligad los arredos.